Dos barcos humanitarios con un total de 509 migrantes rescatados del Mediterráneo llegaron este domingo a los puertos de Salerno y Bari. Diferentes ONGs como Caritas en Bari esperan en tierra ayudar a los migrantes cuando el gobierno italiano les permite el desembarque. Nosotros, como la organización Caritas, somos caridad en este puerto. Estamos dispuestos a prestar apoyo con alimentos, ropa y asuntos de vida personal. Estamos a su disposición. Aún no sabemos cuáles son los problemas exactos. Sabemos que hay 261 personas a bordo y estamos aquí con los brazos abiertos. Hasta el viernes, las dos embarcaciones humanitarias se encontraban frente a las costas de Sicilia, a la espera de que les asignaran un puerto seguro. El Ministerio del Interior italiano ha explicado que esta elección de puertos responde a la necesidad de no saturar más la red de centros de acogida de Sicilia.